en vez de la calle salimos a consultarle a los apureños cómo afecta la crisis económica en el inicio de las clases el inicio de clase primero tiene para iniciar la clase normalmente primero tiene que tener un sistema económico estable al estar desestabilizado como está ahora vaya el dinero el efectivo para ver el niño para que compre su empanada en la en la calle para para el pasaje lo útil escolar es que también por las nubes el gobierno está sacando cuadernos y todo eso pero como te dije eso ya está para bueno ya no hay ni clase social para decir sino que la falla en todos los niveles porque como hay una reconversión más monetaria eso pega que a veces se confunde la gente no hay transporte lo que hay en la mayoría es perrera no se puede comenzar clase así como así que ha demostrado que este régimen cada día está destruyendo el sistema educativo en nuestro país y esto impide un mejor desarrollo y el futuro de venezuela